El apoyo y respaldo por parte de otros estados continúa hacia nuestros hermanos tabasqueños, tal es el caso del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, quienes acudieron al centro de acopio del Salón Alas del Sistema DIF Tabasco a realizar la donación de víveres y que serán entregados a la población afectada. Luis Gerardo Walter Arteaga, de Servicios Generales de la Dependencia, puntualizó que el gobierno municipal, a través de esta ayuda solidaria, busca aliviar la situación de las familias. Esta donación efectivamente se realizó por efectos de la licenciada Araceli Mujica Orador, en contubernio con nuestro alcalde Adriano Seguera Carnion, del Ayuntamiento de Ciudad Madero. En este aspecto, los maderenses nos solidarizamos para poder juntar estas despensas y ayuda para nuestros hermanos tabasqueños, en la cual se encuentran en una situación crítica de momento, ¿verdad? Entonces, nos sensibilizamos en ese aspecto para poder entregarles estos víveres y sabemos que de antemano van a llegar a sus manos. Pues que no están solos, ¿verdad? Y que en sus momentos, cuando de alguna manera lo piensen así, que realmente no lo están, todo México de alguna manera los va a apoyar. Álvaro Falcón, Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.